Y todo esto Ya se lo saben que todo esto se graba para el youtube Y eso sí que saludos Saludos a la gente del Fabulousio de Youtube Así que pues bueno gente, vamos a empezar Vamos a darle, vamos dándole Vamos dándole mi pana Cárgate Cárgate mundo, please Vamos a ver cuánto se tarda en cargar el mundita El mundita Ok, aparentemente Ya se cargó Bueno, acá todavía no Cárgate mundo, cárgate Cárgate Ahí estamos bien, ya estamos perrote Ahí estamos al 100 Muy bueno mi gente, vamos a continuar con esto pues Nos bajamos por aquí Estamos todo bien Espérame De qué falta Esta madre ya está agarrando más forma Ya se fija, ya se cierra toda esta parte Ya estamos de chill Estamos muy Perro Hasta acá entran esas madres Se me antoja poner uno de esos árboles Pero un poquito más aquí adentro Para que caigan esos pétalos Estaría perro Estaría chilis lilis Entonces Ah cabrón ¿Por qué tengo esta? Bueno ahorita la planta de arriba ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Ahorita Ahorita solamente vamos a necesitar Madera A esto A lo mejor esto Madera A lo mejor eso Vamos a ocupar obviamente estos A lo mejor estos Este ¿Qué más wey? Ah saben que A ver Espérame Pero Aquí voy a ocupar un stack Porque voy a comprar unas cosas A lo mejor estos O estos Un cachito de estos Ah Cuadros Cuadros tenía todavía No me acuerdo si tenía cuadros Pero si no Me llevo esto Ya me queda muy poco cuero Ya me queda muy poco cuero Hay que irle a dar Hay que irle a dar de comer aquellas Me llevo esto Y las Tijeras Tengo tijeras aquí Tijeras 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 No tengo tijeras aquí Ah Eso sí Ah ¿Cómo que no tengo tijeras wey? Ah Estos madres hay que plantarlos ¿Me estoy haciendo bien? Aquí están Yo sabía que tienen tijeras wey Ok Ah Espérame No sé si tengo Ok Entonces Vamos a ir a Pericles wey ¿Por qué? Porque yo lo pobrecito wey Está aquí en todo el día Está encerrado Disculpame Pericles Vámonos Vámonos carnal Vámonos para que Pues al menos veas aquí afuera ¿No? Para que al menos digas Ah que tranza ¿Cómo están todos? Para que al menos digas Eh que tranza carnal Yo soy el Acá del Armando ¿No? Bueno Vamos a amarrarte aquí Mi peri Entonces banda Aquí prácticamente Yo ya más o menos Tenía previsto O tengo previsto Este De esta parte Espérenme Ya saca otro pollo Ya saca otro fucking pollo Ocupo otro pollo Para empezar lo de la granja Y eso Pero bueno Ok Nos vemos bien Nos vemos bien Si no O sea Que nos vemos chingón Nos vemos bien Si Ok Porque todavía sigo moviéndole Todavía sigo moviéndole un poquito a las configuraciones O sea No me canso de moverle a las configuraciones Entonces pues ya se la saben como es esto ¿No? A ver Aquí como está el pedo Aquí es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Son cinco Por uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por siete We Son cinco Por siete Entonces A ver Si lo hago más o menos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y pinche Perro Hasta me va a salir así Súper Súper Cymatrix Y esta madre Aquí Y esta cosa Aquí Ok Ah Ya sabía que se me olvidaba algo Ya sabía que se me olvidaba algo Pero Tú no tienes carnal No No tú no tienes Ok Ya sabía que se me olvidaba algo Es parte Importante Por así lo así De la construcción de estas marinolas We Y es Y es Los dejo Los dejo en suspenso No pues es la piedra We Se me olvidó la piedra Pues para acá Papapapapa Vamos por la piedru Obviamente ya tengo todo Súper Organizado Ya no me pueden decir nada Obviamente aquí me faltan Bueno Obviamente Si ven que digo Obviamente Obviamente Muchas veces Pero en fin Este Ahí abajo Lo que es Prácticamente Toda esa montaña Ahí vamos a estar Vamos a estar Actualizando Por así decirlo Actualizando Poco a poco Este Todo lo que vamos a ir Metiendo ahí Sale No se va a quedar No se va a quedar Así nomás Entonces Ahí se va a ir Actualizando Un poco Esa parte Pico de diamante Hoy voy a poco A poco se reparó Se reparó tanto Oigan Si se reparó Pues el capítulo Pasado Casi 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 Las llevaba De perder Mi pico A ver Que como está El business Es 1 2 3 4 5 Para arriba Afirma Son 5 Entonces sería 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Para que tope Ahí Ajá Perfecto Me bajo Si muerto Le hago eso También Es que no sé Si esa parte De arriba Yo digo Que a lo mejor Si No A lo mejor Si Pero le hago Como unas escaleras Por fuera No A ver A ver O sea O sea Si Pero ahorita Van a ver Cómo está El pex A ver Se supone Que es 1 2 3 4 1 2 3 4 Es 1 2 3 4 Esta madre Va aquí 1 2 3 4 Esta madre Y no la va ahí Prometí ya no decir Tantas malas palabras Prometí ya no decir Tantas malas palabras Porque yo sé Yo sé Que Bueno No sé Más bien No sé Si me llegan A ver Infantes No No sé Si me llegan A ver Infantes Realmente O sea Se supone Se supone Que Lo que dice ¿Cómo se llama? Se supone Que lo que dice El Youtubes Es que Es Es que Me ve Gente De Pues de edad Mayor O sea Gente así Como Shock O sea Más o menos Más o menos De mi edad Entonces No me agüita Tanto Pero pues También no está chido No está chido Estar diciendo Tanta Este Pues tanta Fucking Grocería ¿No? Ajá Porque van a decir Nah Este vato Se la pasa Diciendo Grocería Así que No sé Qué Mira no manches El sol Ya tenemos Bastantes Abejas No sé Si Si hacerles Un Panal ¿Cómo se llama? Así como Panal aparte ¿Cómo se le dice? Bien Nos llevamos Esto Ah Esta La dejamos Madera Aquí ya La tenía Bueno Ah Pero son Vallas Ah Pero son Vallas De roble Oscuro Loco O sea No es Cualquier Valla Ah Se me hace Que madera Si voy a tener Que ir Allá A mis Plantillos De madera Se me hace Que si Bueno Esta Madera Se me hace Que si voy a tener Que ir Hasta allá Ah Les digo Que si hacemos Más Este Si hacemos Más Más Colmenas ¿No? Estaría bien Más Colmenukis ¿Qué anda Carnales? ¿Qué anda El Pericles? Aquí le cierro Todo Es que si Le pongo Dos Columnas Si le pongo Dos Columnas Se va a ver Muy encerrado ¿No? Así Mero Mira Mejor Aprovechando Que tenemos Cristal Aprovechamos Que tenemos Cristal Y así Mero Ok Ok Entonces Ay Espérame 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 Ok 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 Si no Ajá Miércoles Que eso Chinchiriscuas A ver Si lo pongo Así Para arriba Ah No Ok 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 Si no Si no Si no Puedo Poner la ventanita Ni modo Creanme Que estoy Haciendo Mi mayor Esfuerzo Creanme Que estoy Haciendo Mi mayor Esfuerzo Ok Saben Que Bueno No Bueno Está bien Está bien No Ahí está Ahí faltaría Faltaría Uno más No Si me van a faltar Escaleras Loco Ahorita Ahorita No estoy No estoy Durmiendo Ni nada Porque Quiero Quiero Farmear Un poquito De las Médulas De los De los De los Goals O gauss O que sé Como se llaman Ah no Los phantom Creo que son Quiero Farmear Un par De Medulillas Para que No sé Pero Pues así Me veo Cool ¿No? Esta cosa Creo que Si lo pongo Acá No Creo que Si lo pongo Aquí No ¿Cómo le hago? Creo que Con un Pasito De tierra Así Y luego Me bajo Y luego Así Ok Ok Entonces Vamos a recolectar Si tengo Y cuánto Me queda Nomás Changos Ah no No ¿Saben qué? Voy a agarrar Acá de los Cofres No No me la No me la Voy a A marear Tanto Vamos a agarrar Acá de los Cofres Porque De todos Modos A ver ¿Puedo? Espérame A lo mejor Puedo recuperar Un poco Si van a venir O no Ven Si tú Ahí está Un par De esmeralditas Un par De esmeralduquis Diabeto Aquí está Oscuro Oscuro Y Oscuro Ok Además Con esto Es más que suficiente Creo Esta H hay que cuidarla Bueno Ni tanto Porque De todos modos También necesitamos Hacer herramienta Mejor O sea Ocupamos Hacer herramienta Este Pues sí Mejor Acá Si es este Ay Ok Ok Dije Ay Me faltó El méndigo Tronco Pero no Aquí está Ahí está El tronquis Perfecto Aquí es donde viene Lo chido Bueno No Ni tanto Mira Si puedo hacerlo De hecho Ahí está Esto lo ponemos Aquí Y lo Quitamos Y ahora sí Lo ponemos A Y Esto ya Lo quitamos De aquí Y luego Ya lo ponemos Esto Aquí Ok Perfecto Ahora Ahora ¿Qué? 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 ¿Cómo te vas A pegar La misma Distancia Faker Digo Aquí ¿Cómo está El rollo? ¿Lo puedo Poner? Oh Sí Sí Puedo Ok Se me Aprende Esto Esto lo ponemos No Ahí está Ajá Si es así A ver No Así no Al rebex Aquí Afirma Según yo Sí Ya si no Pues ni Pepe ¿No? Pero Según yo Sí Según yo Sí Vamos Muy bien Oiga La vez Pasada Bueno No La vez Pasada De hecho Fue ayer Ayer o antier Este Estaba viendo Yo no Cabe de mencionar Que yo no soy Muy fan De esa clase De películas Pero dije Pues va Vamos a verla ¿No? Vamos a darle La oportunidad ¿No? Estaba viendo La de Spider-Man Se llama Creo Bueno Se llama Spider-Man Pero Ah Ah no Sí Ahí está Estaba viendo La de Spider-Man Este A través Del Multiuniverso O algo Así se llama Y la verdad Está bien Pasada De lanzar Esa movie Está Súper Súper Pasada De Lanza Esa Esa Movie La neta La DVD Les digo Yo Yo realmente A mí No me No me Llaman Así mucho La atención Esas películas Así de los Avengers Yo así Este Pero Esa 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 película Oh Mi Dios La neta Si me quedé Con cara De Mame O sea La verdad La verdad La verdad Si me quedé Súper Súper Pica Y me quedé Yo creo Como ustedes Con ganas de más Me quedé Como que iba a terminar Esta Dije Dije No puede Terminar Ahí Pero Ni pena Así Pasan Las cosas Si la neta Si me Si me quedé Súper 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 Picota Este O sea Si fue Si llego Un momento Donde dije No seas Ma Esta cosa Tiene que Seguir Porque La dejan Así Pero la neta Está muy buena Está muy Padre A mi me gustan O sea Yo cuando veo Esas clases Esa clase De películas A mi me gusta Mucho Presenciar O me gusta Mucho Ver El estilo De arte El estilo De arte Que tienen Las movies Si Este Y esa Oh mi dios A su madre Con el arte Con las gráficas Que tiene Yo sé que a lo mejor Pues no son gráficas Son efectos Especiales O no sé Que soy Pero Lo que tiene Oh mi dios O sea La verdad La verdad Eh Espérame Porque aquí no Ah Es que me faltó Loco Aquí me faltó Una parte Aquí me faltó Una parte Este La verdad La verdad La verdad La verdad Si me quedé Oh mi dios O sea Existe algo Super Reatísimo ¿Se entienden? O sea Si No sé Cómo explicarlo O sea Si te deja bien pica Te deja bien pica Y eso que Ya la empecé a ver Ya casi Como a la mitad O algo así Este Y les digo que A mí en lo personal Oh mi dios O sea Personalmente La película O sea Se los dice Se los dice Alguien Que realmente Nunca ha visto Más allá De Siguiendo los anillos O así Y Oh mi dios Oh mi dios La neta Súper Rifada Esa movie Aquí Cómo le puedo Hacer Loco Pichis gatos Siguen apareciendo Abajo de la tierra Y Cuando se están Muriendo Se escucha bien feo A ver Cómo le puedo Hacer ahí Para que se vea Más O sea Que se vea nice Si me entiendes Que se vea chido Cómo le puedo Hacer Porque igual Igual lo que se Podría hacer A ver Si se va a hacer algo Sería acá De este lado Loco Esto no es Puedo quitar Ya Pero este Si A ver Cómo estaría Este businessman Cómo estaría Cómo estaría Cómo estaría Porque si yo Pongo Una escalera Y luego Esta pierda La quito Pongo la piedra Escalera A lo mejor O no Sea muy fea Y ahí Y ahí cruza Ahí cruza Y lo pongo Esto así Obviamente quito esto Quito esto Quito esto Quito esto Esto Y luego Y luego Y luego Trato como de acomodarlo Algo Algo así Más o menos Aquí obviamente Cago esto Y luego Y la otra calavera Deje Deje Ah Se va a hacer Eje El pánfilo Ok Ah mira Aquí era Tapo de una vez Ya que estoy Aquí arriba Hay tapo Hay tapo Ok Podemos poner Aquí Una velita Otra velita Una veluquis Y otra velita Ajá Ahora El detalle El detalle Es que los Los aldeanos Usen Usen Esta Usen Esa escalera Obviamente Esa escalera No la puedo dejar Así No la puedo dejar Así como tal Porque Que pedro Otra vez No la puedo dejar Así Esa escalera O si Bueno Ya 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 veré Ya veré Esa escalera Como la Como la agarro Bueno Más bien Como Arreglo Ahí Mira Más o menos Más o menos Porque Obviamente Aquí Va a estar Algo así Si me entiendes O sea O sea Algo así Como que Ordenado Bueno No ordenado Sino más bien Ah Algo así Algo así Tengo pala No sé qué sale Aquí el panfilo Panfilo Dame la pala Así es Vamos a ver Vamos a ver si subo el primero Vamos a ver si se avientan El tiro hasta acá Hasta arriba Y si se lo avientan Ah Espérame Espérame Primero vamos a ver si sube alguien Sí ahí viene Sí ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Felipe Ven Felipe Tú me tienes que dar una eficiencia Pero grandísima Pero grandísima carnal Espérame No te vayas Dame eficiencia Dame la eficiencia Más galleta Eficiencia 1 No 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 También no te quieras pasar de lanza carnal También no te quieras pasar de lanza carnal Dame eficiencia más grande Mayor Se me hace que te va a tener que encerrar hermano eh Conductividad Se me hace que sí te va a tener que encerrar carnal Ven 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 Y se me hace que sí va a tener que encerrar Aquí te vas a quedar hasta que me des lo que te estoy pidiendo Carnal ¿Qué te cuesta? Respiración Respiración también Pero pues ahorita Ahorita todavía no Filo 1 Barrido 2 Barrido que tengo No barrido no tengo de hecho eh Atracción otra vez Joder la chingada Me voy a dejar estarme empujando Carga rápida Ese de la carga rápida no sé para qué sea ¡Dámelo! ¡Jafa! Joder la tostada Carga rápida Mira carnal Perforación Mira carnal se nos va a hacer de noche aquí Y no te vas a ir hasta que me lo des Toque de seda No Dame protección wey Necesito protección Dame Tu protección Dame tu protección Cuatro carnal Ah que pendejo No 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 quítalo 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 Dame tu protección Quítate Quítate Ocopo protección Cuatro Caída de pluma wey Caída de pluma Y esta es la más galleta Esta es la más galleta de caída de pluma Pero No yo digo que no Yo digo que me des Yo digo que me des protección carnal Ocupo protección Retroceso Infinidad 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 es muy Es buena Pero Yo prefiero reparación Soy de la escuela Que prefiere reparación Es que aquí te vas a quedar conmigo carnal O sea no te vas No te vas a ir O sea Haz caso No te vas a ir Hasta que me des lo que quiero No te vas a ir Hasta que me des Lo que quiero No te vas a ir Hasta que me des Lo que quiero Narizón Es que se me hace Que ya no va a querer Joder De la chingada Me está tentando Quiere que se lo ponga ahí Pero no te lo voy a poner ahí carnal Bueno Si te lo voy a poner ahí Pues Andale Andale Maldición ¿Cuántas? No Tengo de la tostada Dame Maldición de ligamiento Perforación Eficiencia 5 Oh my god Espérame 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 Y no tengo para comprarte Espérame Miércoles 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 Y a ver si no se A ver si no se le quita El fucker Ah Mierda Tengo que ir hasta allá Chale Tengo que ir por hojas Bueno Aquí 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 Hojas O el libro De plano Libro Nah Pero no tengo Ni Oh Me lleno de estupideces Arre Mira nada Maca Llegó Y 64 17 Vamos perros De hecho Este es aquí El oro Es aquí Arriba La salida Del audio Simón Sí Dese cuenta Que la salida Del audio No O sea Yo no No sé Por qué Pero no No la puedo Escuchar Y se supone Se supone Que está Bien O sea Tengo que No le he movido Absolutamente Nada Este A lo que es El audio O sea Yo escucho El juego Escucho todo Pero los memes No Los memes No los escucho Ah Es que quién sabe A veces El OBS Se pone bien Estúpido O sea A veces El mismo OBS Es el que te dan La madre Entonces Realmente No Creo que esto Es así Ay wey Son tres Es que está super carísimo El yunque El yunque creo que es así Mira Está super super carísimo El yunque La ventaja De esto Es que el yunque Bueno más bien Si le metemos Esto Y el libro Le digo No 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 Eficiencia Que más tenemos Empuje Reparación Caída de pluma Esta es la eficiencia La eficiencia Se la ponemos A este A la perca Veinte de experiencia Entonces Este pico Ya va a picar Super Rápido Mira O sea Ni siquiera Los toca O sea Ni siquiera Los toca Pero obviamente se gasta más rápido O sea, es proporcional O sea, sí te va a picar en chinga Pero pues se va a acabar más rápido esa madre O sea, pues ahora sí que es un albur Como dicen coloquialmente, ¿no? Como dicen coloquial Es un alburcín Güey, ¿dónde están esos putos, güey? ¡Oh! ¡A la bestia! ¡No oír lo que hay aquí abajo, güey! Vénganse, déjense que cae pinches Déjense que cae pinches Endermans La verga, güey, pinches Endermans Cómo escucha a mi galleta, güey ¡A la verga! ¡Dale! Ven, pinche, ándele, güey Ándele para andar de mamón No se van a caer Ahí vas para abajo, güey ¡Te estoy viendo! Déjate que cae pinche Endermans Pinche Endermans Cómo se escuchan feos Ya madre, güey ¿Cuánta el, güey? Aquí estoy, perro Ya te atoraste No, no tengo nada para aumentarte Ahí viene ¡Ah! ¿Qué pasó, güey? Adiós, popo Oye, pero aquí qué pedo, güey Ahí se ve que está bien feo, eh No, mejor Apreto fuerte Salió del de la nada Sí, es que se Pues se teletransporta Los pinches perros Ay, güey Nada, se pasan de lanza, güey Se pasan de lanza Los pinches Enders Ay, güey Pues bueno, hasta aquí dejamos Hasta aquí dejamos el Minecraft Hasta aquí dejamos el Minecraft sin Ay, güey